Muy buenas a todos, como están chicas y chicos, soy Pagual Torres y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a esta emocionante aventura que voy a empezar a realizar, se trata más que todo de Xenoverse, quería descargar las dos pero quise primero pasar la uno para poder entender todo lo que pasó, así que vamos allá, ya hemos empezado y vamos a empezar a derrotar a Freezer, ¿Cómo es el que está ahí y que están fuertes? Eso es, vamos a atacarlo Eso es, vamos a atacarlo Eso es, vamos a atacar Y estaba al frente, se puso al frente Esta la pelea emocionante No, la esquivo Eso es, le pegamos A ver si le pegamos A ver si le pegamos Ojo Le quitamos vida Ahora clay A ver si hace un medio Nos la volia esquivar Se ve, le damos, le damos Se ve, se ve así, la pelea emocionante Me gusta cuando se unen Parece que hay una Entre los dos, pero Es raro cuando está Le damos que lo matamos Falta poquito Se ve, le damos Uno más Lo matamos Lo hemos matado Hemos ganado Como todo un guerrero Disculpen si yo veo las partes Donde no se ve la imagen Porque hay partes que no se me graban Oh, que este es la parte donde le da Para poderlo matar Que le perdonan la vida Ahora viene la mejora Ahí viene Cell Ya hemos derrotado Freezer Ahora viene a Cell Cell No, lo enseñó Le damos puro coñazo Póngase frente mío Póngase frente mío, ¿sí? Ustedes me hacen como Que en verdad que no sé No, no veo Tiene frente mío Le pegamos Le pegamos A ver, serio Si vas a pelear, pelear en serio Sí Lo ejecutó ¡Muy bien! 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 ¡Excelente! ¡Vamos! Eso es. Se detallamos. Nos ataca. A ver si no está atacando. ¡Ojo! ¿Lo matamos? ¡Lo hemos matado, chicos! Vamos a matar también a Cell. Vamos a acabar con la amenaza. ¿Vale que lo viene ahora? Uh, la parte de Majin Buu. Derratamos a Cell, como siempre. Pero aquí ya sabemos qué pasa. El viene y nos ataca. Ojo, que se viene la de Majin Buu. Si perdemos, este universo va a ser cortado. Y ya, fase 3. Ah, mira donde está. Pequeño Buu. Pequeño Buu. Pequeño Buu. Pequeño Buu. Pequeño Buu. Este sí quiere enseñar la pelea ya. Porque ya sabemos que este es un poquito... Peleón. Le damos, le damos, le damos, le damos. ¡Pasar chiste! ¡Ah! Pequeño Buu. ¡Cas... ¡Pasar chiste! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ahora sí le damos! ¡Ahora sí le dimos! ¡Le damos! ¡Ahora sí le podemos dar! ¡Ahora sí le damos! ¡Nueva a meter la pelea! ¡Ahora sí le damos! ¡Ahora sí le damos! ¡Vamos! ¡Ahora sí le damos! ¡Mátalo! 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no te atacas? Tienes miedo, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa con ti? Tienes miedo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la hemos pegado de frente. ¡Mátalo! 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 ¡Hala! ¡Qué mojo! ¡Le hemos dado! En todas las semanas... Toma en toda la cara. ¡Eso es! ¡Pregámoslo! ¡Pregámoslo! ¡Mátalo! ¡Pregámoslo! ¡Pregámoslo! ¡Mátalo! ¡Pregámoslo! ¡Vale! ¡Está bien volando! Se, hemos ganado Hemos ganado también a Majin Bu Más de con que no vienen ahora No puede ser La historia está cambiando Parece que alguien está invocando a Chun-Long Y la historia ha cambiado y tenemos que elegir un guerrero Parece que ha nacido un nuevo guerrero chicos Que seremos nosotros Dragon Ball Turrícula Podemos acoger la raza No hay Bu Raza de Freezer Saiyajin Y la raza de Bu Me gustaría agarrar Saiyajin Cerca agarramos a Saiyajin Pero la raza de Bu También es poderosa Vale, vamos a agarrar Saiyajin Claro, hombre Pero vamos a cambiar Cuál es la forma de la caballera Todo Un poco más de altura Ahí se va más grande la parte del tipo de cuerpo Vamos a cambiarle No sé si se puede cambiar aquí Sí, sí se puede cambiar Vale Creo que es el de Gohan Vale, me gustó este que está aquí Pues más le di los ojos Pues me gusta la 8 Nah, está feo Son los ojos de Goku Me imagino Vale, vamos a agarrar la 8 La 8 Sí, sí, sí La 8 Para que se vea serio ¿Qué es qué? Ah, la pupila Esta Tipo de nariz Sin nariz Vale, la 11 Boca Vamos a agarrar la 6 Vamos a agarrar, esa me gusta La 6 Ustria Y, esta, y esta, y esta, y esta Estas orejas Vamos a agarrar la 10 Vamos a agarrar la 11 Vamos a agarrar la 11 vamos a cambiar el nombre vamos a colocarle como goku pero que tenga el nombre mio así que vamos a darle go power go power como goku pero go power go power go ok creo que y voz vamos a ver que es lo que dice la voz ya he vuelto pasa que fui a un poco de comida no no me gusta esa voz no esto si me gusta pero aspecto quiero cambiar el color de creo que es eso eso aquí está a ver por lo menos el color de los ojos vamos a ponerlo en azul eso color de pelo también me gustaría colocárselo en tono azulado o tiene que ser calidad ahí eres azul este es azul se de calidad me gusta mucho el color Vale, vamos al helio blanco Vamos a que combinen los colores De la parte de adentro vamos a colocársela de un azul más claro Ah, sí, dron, ya lo vi Eso es De los guantes igual que el de aquí Hay tres colores aquí así que vamos a jugar con ellos Vale, este va a ser el mismo azul que elegí primero El cuero oscuro Este va a ser el claro Preciso Vamos a ser de calidad Sí, de calidad, vamos en L Sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el personaje Me gusta pelear cara a cara, claro Palpa Me gusta el personaje Para parecer nos mandan a derrotar a Trunks Me gusta el personaje O puede entrar aquí Vale Vale Sí, ven a mí en cualquier momento Vamos a atacarlo Sí, le damos Vamos con todo Está muy, se está defendiendo bastante Eso es Me damos Sí, ya Ya Sí, doyar Sí, doyar Sí, no Sí, ya Sí, ahora sí le damos Ahora, es hora de mostrarme tu habilidad total Sí, lo matamos Bueno, le ganamos ¿Qué? ¿Qué? Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Es como si no ente tío. En un solo punto. Bueno, hemos podido derrotar a Trunks y al entrenamiento. Hasta aquí dejaré este video. I'll introduce myself. I'm Trunks. And I'm currently on a mission. Compártelo con tu compañero y hasta el próximo video. Adiós. Y vamos a terminar de conversar con él. As you can see, this place, it's not the world you're familiar with. This is the Toki Toki world, where the flow of time gathers. You can call us the Time Patrol. When history goes off course, a false timeline is created. We work to correct any of these changes to history. As Time Patrol members, we'll fight all throughout time. Sometimes, we deal with legendary fighters, or dangerous forces. What you think? Would you like to test your power here? See how effective it is? Oh, right. I should probably explain a few things first. . . I Gracias por ver el video.